Música Esta mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del Cauca Esta mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del Cauca Esta mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del Cauca Esta mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del Cauca Esta mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del Cauca Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del caucá. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del caucá. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del caucá. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, el valle del caucá.